¡Bien! ¡Vamos! ¡Sueven! ¡Vamos! ¡Listros! ¡Berrota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Kerry! Vene, vene, ya sabes, cuando sale allá a la derecha, sale aquí al centro de abajo, acá, a la izquierda, eso es, vamos, cuando sale a la izquierda, vene, que regalo es mío hoy, vene, vamos a que me lleve una, no se preocupe por eso, ya que yo se cobro, vene, vene, vamos, 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 Dale, vene, aquí lo estoy esperando, tranquilo, aquí lo estoy esperando, vamos, vene, vamos, dale, vamos, siga así, yo sé, mirando aquí una cosita, Son dos rondas propias, dos rondas Muy fácil la cosa, vene, ahí está, eso es, vamos, que es, eso es, vamos, que es, eso es, vamos, que es, buena, de que no se le vaya, no hay problema, el problema es cuando se va, Cuando se va con la otra, cuando se va con la otra, no, dicen ahí Vamos Dos Tres, vamos Tres, vamos Tres, buena Ahí, allá, viene, el otro lado Ahí, allá, ahí El otro, eso es repetirla, pues Vamos, tres, acá, vamos, dame la pelota Vamos, tres, vamos 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 Yo le doy una Dele, 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 la que le falta, dele, dele, dele Vamos Siga Vamos, dele, acá Dale Vamos, dele Siga Vamos Vamos Tres, buena Vamos, sigue Vamos 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 Siga Vamos Vamos Muy bien, vamos Sigue Vamos Vamos, Kevin Vamos Falta Falta Clefamos esto Y terminamos con el último ejercicio de la mañana ¡Gracias!